¡Hola a todos! ¡Suscríbete a las campañas! Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los pases te importan más que yo. Por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino, que a todos terminó. Prefieres bailar en las casinas, tomar con tus amigas y ahogar la decepción de todas las hembras que te amaron y luego te dejaron herido el corazón. Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Un hombre que en tu alma no lo olvida, ni el que arrastra en la vida hacia la perdición. Perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no por él. Los pesos y copas se pagaron, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. ¡Gracias! 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 Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Un hombre que en tu alma no lo olvida Quien te arrastra en la vida Hacia la perdición Demora que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró que yo volví Tus besos y copas se han pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder No hay nada que perder